con relación a lo siguiente, se ha presentado un recurso de reconsideración que va dirigido al ministro del interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera y dice lo siguiente, quien lo envía en realidad es la defensa legal de Medina Guillén recordemos mayor de la Policía Nacional, quien fue retirado, mano derecha además del coronel Gervi Colchado, fue retirado hace poco y cuando conversábamos por ejemplo aquí en RPP Noticias nos decía que se iba a hacer justamente el pedido la reconsideración para que esto quede sin efecto dice con la facultad conferida y coloca el número del artículo de la Constitución Política del Perú y encontrándose dentro del plazo establecido por el artículo 218, colocan también los incisos y detalles de la ley dice invoco legítimo interés para obrar y formulo recurso de reconsideración contra la resolución ministerial 1790-2022 del 23 de diciembre del año pasado, 2022 que arbitrariamente resolvió pasarme a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros regular motivo por el cual solicito a su honorable oficina se realice una adecuada evaluación de los oficiales inmersos en el proceso de renovación de cuadros regular y se disponga mi reincorporación al servicio activo ello en atención a las siguientes consideraciones a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho paso a exponer y coloca la fundamentación, son varios puntos que coloca para ser exactos cuatro en la que habla de la renovación de cuadros también de que no se puede vulnerar el proyecto de vida de un oficial de la Policía Nacional coloca las resoluciones para ser exactas la resolución del 23 de diciembre en la cual se le da o se resuelve lo siguiente y en el punto número dos lo dice de manera textual pasar con fecha 1 de enero 2023 al mayor de armas de la Policía Nacional del Perú David Medina Guillén de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro por la causal de renovación de cuadros por proceso regular de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presentación de la resolución es entonces así que David Medina Guillén está presentando un recurso de reconsideración para dejar sin efecto su pase al retiro recordemos que en esa fecha 23 de diciembre también se informó que otros tres oficiales pasarían al retiro ellos ya fueron digamos revocados sin embargo no sucedió esto con el mayor Medina Guillén correcto David Medina Guillén